Y pasamos al Congreso Nacional donde algunos legisladores han reaccionado al respecto del último informe por parte de la Cámara de Cuentas. Lo que sucede es que ya cada día es más evidente que se ha instrumentalizado la política, la justicia, se ha instrumentalizado la justicia y se ha judicializado la política. Entonces, obviamente que estamos ante una guerra jurídica y una persecución judicial. Yo pienso que la Cámara de Cuentas tenía mucho trabajo pendiente y ya se está notando que la nueva gestión está haciendo algo. Nosotros lo que esperamos es que los trabajos sean sin miramiento en términos de que no solamente se audite funcionarios específicos, sino en sentido general y de manera aleatoria, como lo indican los procedimientos, a todas las instituciones. Lo primero que yo creo es que aquí no hay persecución política, porque tenemos un Ministerio Público, una Cámara de Cuentas, todo independiente. Entonces, el gobierno, el presidente no tiene nada que ver a lo absoluto con eso. Entonces, yo creo que aquí nada más no es eso que va a salir. Aquí van a salir muchas cosas, muchas cosas van a salir al paso, a su tiempo, porque fue que aquí se hicieron demasiada diablura. Aquí se cometieron demasiada diablura, porque aquí entendían que no se iba a terminar el poder nunca. Entonces, todo eso es lo que pasa. Y van a seguir saliendo cosas, y van a caer más gente presa, porque hay mucha gente que la están interrogando calladito, que no se está ni la prensa dando cuenta de los interrogatorios que se están haciendo aquí. Oye, mucha gente interrogada, que ni ustedes se están dando cuenta. Entonces, van a salir en los próximos días, ustedes verán otro pecado del mal cogido. Bueno, es que nosotros siempre en los casos que tienen que ver con esta materia decimos que deben cumplirse todos los procedimientos judiciales. Ahora, nadie está por encima de la ley, nadie está por encima de la ley. Lo que realmente nosotros entendemos es que ellos no deben hacer selección, porque también deben comenzar a hacer auditoría de los casos que se han denunciado de esta gestión también. O sea, independientemente de que se hagan todas las del pasado, también tienen que hacer las de ahora, porque se han denunciado muchos casos y no se ha dado la primera auditoría. Entonces, que no sean selectivos. Nosotros dijimos que han desvinculado 14 funcionarios por presuntos actos de corrupción, y sin embargo hay un solo, porque fue a la vista de todo el país, que fue el caso de la Lotería Nacional. Y ellos, a la justicia independiente, que nosotros entendemos que es tuerta, ninguno de esos casos son de interés.